Pues bien, les cayó la policía y la policía se pone en posición de disparo y ahorita vienen más policías, miren. Ahí está, ahí ahorita llegan más policías, miren, ahí está llegando otro, miren. Aquí de volada es lo que tiene este país, que se juntan los policías rápido. Los vieron de sospechosos esos de ese carro, llegaron a comprar ahí. Y pues llegan y compran alcohol y cervezas y ahorita que ya es de noche es muy peligroso. Ahorita que ya es de noche, ya no. Y también es peligroso para los policías porque de repente se arman los trancasos o los balazos. Los policías siempre se ponen en posición de disparo, siempre. Siempre, siempre están en posición de disparo. Tanto el que está acá vigilando, tanto como los otros de acá. Y el problema es que si les hallan algo ahorita se lo llevan. Pero siempre así es. Se ponen en posición de checarlos. Aquí en América todo carro sospechoso. Este, tienden a revisarlo aquí en América. Siempre así es. O y si debes una infracción o debes algo y orido, o al que deba, de ellos que esté arriba. Se lo cargan. Porque te piden la ID de cada uno. Identificación y si no, pues te cargan. Pues bien, aquí cuando vengas a América, ten mucho cuidado porque todos los estados trabajan diferente. Todos, todos, todos son diferentes los estados aquí, todos. Todos, 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 todos. Ahí están tres patrullas en ese rato aquí, miren. Hay tres patrullas. Y pues la gente llega curiosa. Y ahí va otro carrillo que se va a meter en la gente, ya es curiosa, miren. Pero sí es peligroso porque se agarran los balazos de una repente. Y ahí está peligroso. Ese carro que se para enfrente, pues, también se ve sospechoso. Y se baja el vato muy acá. Pues sí, mientras no te para el policía. Pero cuando ya te para, a ver si es cierto que es lo mismo. Acá el otro que está acá, los está checando sus ID. Para ver qué. Pues bien, siempre tengan mucho cuidado cuando vengan a América. Nada más, tengan mucho cuidado. Ya nos están luchando el policía. Ya nos están luchando el policía. De que ya nos son las luces. Para ver, a ver qué. Pues ya me voy a retirar para evitar que ese... Que ese chiviano se agüite. Bye, bye. Y en el próximo video. Bye, bye.